Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Cristobal Como algunos de ustedes ya saben, ya llevo un tiempo viviendo aquí en Brasil Me encuentro en la ciudad de Joinville, yo soy chileno Y durante el tiempo que he vivido aquí, me he dado cuenta de muchas diferencias Entre la cultura chilena y la cultura brasileña No se puede generalizar mucho la cultura brasileña Porque de una región a otra, de una ciudad a otra, cambia muchísimo Brasil es como un continente Pero el video de hoy está dedicado a diferencias de la cultura entre Brasil y Chile Para los que no entiendan español, la parte de español va a estar subtitulada en portugués Y para los que no entiendan en portugués, la parte de portugués va a estar subtitulada en español Así que sin más preámbulos Estas son... Diferencias entre Chile y Brasil, baby A ver, vino tinto, esto se lo toma a 18 grados, a ver No, está muy frío, lo voy a dejar un poquito más afuera para que se caliente un poco Tomamos un vino trincando Feliz cumpleaños, mi niño Ay, 16 años Aquí está el pijama que le compré ¿Le gustó? Ay, pero 16, mi niño Ay, no siga creciendo ¿Quiere que le traiga el desayuno a la cama? Ya, yo le hago su huevito así revuelto ya Esperemos un poquito, mi niño, ya Parabéns para você, mi niño ¿Quiere que le traiga el desayuno a la cama? ¿Cuánto? ¿16 años? Teu presente Carteira de trabajo ¿Vai colaborar en casa ahora? ¿Acha que yo y tu padre vamos a ficar se lascando por usted toda la vida? Hazte el café que la madre está saliendo ¡Chau! Mario Andrés Pérez Rodríguez Presente Antónia María de las Mercedes Enrique Soto ¡Aquí! Gengivaldo de Nilsson Aparecido Delmedia Júnior Neto ¡Presente! Edelaine María Chica da Silva Figueiredo Filha ¡Ey! ¡Puro Chile! Permiso Mi amor Mi amor Se echó a perder la luz del auto, lo podía arreglar Porfi Ya voy Amor, ya por... Uy, la galla pesada A ver... Ah, manda a Rodrigo ahí a que lo arregle Ya, po, ligerito, llámalo tú, po Rodrigo ¿Qué? Anda a arreglarte el asunto que dice tu mamá ¡Ya voy! Ya Amorzinho ¿Sí? Estragó a luz dos cajos Pego barbanchi ¡Ay, obrigada! Hola, po Hola, perrito Buena, perro ¡Oliwis! Uy Opa Y ahí ¡Op! Hola, hola, po Bueno gente, ese fue el video de hoy Si les gustó no olviden apoyarme con un like Suscríbanse Espero que les haya gustado Si se identificaron con alguno de los ejemplos Me lo hacen saber ahí en los comentarios También Ayúdenme con otros ejemplos en los comentarios Para hacer una segunda parte de este video Y así poder divertirnos otras veces Den un like Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!